¿Qué hay de cierto que Adán Barreiro será nuevo jugador de Boca? El actual jugador de San Lorenzo está al tanto del interés que hay de diferentes clubes, pero en este momento está enfocado a la selección paraguaya aún así no le cierra la puerta aún grande como lo es Boca. Hasta donde tengo información, no hay confirmación oficial sobre Adán Barreiro como nuevo jugador de Boca Juniors. Sin embargo, es común que haya especulaciones sobre posibles traspasos de jugadores entre clubes, y es posible que haya rumores al respecto. Si Barreiro está centrado en la selección paraguaya, es probable que esté enfocado en sus compromisos internacionales en este momento. En cuanto a su posible llegada a Boca, eso dependerá de múltiples factores, incluyendo las negociaciones entre los clubes y el interés del jugador. Todo quedará en el aire hasta que no se decida qué hacer el jugador y el club, si acepta salir de San Lorenzo, al fútbol argentino o afuera del país. De más está decir que el jugador quiere un cambio de aire y que mejor que recaer en un grande como es el mundo Boca Juniors.